Si en una palabra pudiera describirse este fin de semana, intensidad sería el término. Las descargas que dieron inicio desde las 4 de la tarde no culminaron hasta la madrugada. La hermandad sobresalió ante todo para dar cuatro días de alegría a los cienfuegueros. Siempre venir a Cienfuegos es maravilloso. Con el movimiento cultural de Cienfuegos que ha hecho un aporte a Cuba lindísimo. Y siempre estar aquí es una experiencia hermosísima. Me parece un acierto importante y creo que es un evento que se debe repetir, le vaya como le vaya. Hay que hacer un esfuerzo, hay que insistir, vengamos los mismos cada año, se varía el repertorio, hay que insistir en este evento. Las cinco locaciones destinadas al evento fueron testigos de varias presentaciones que realizaron un viaje por el repertorio de artistas, noveles y consagrados. Quiero agradecerles de verdad a todos por la acogida tan bonita que nos han dado. Estuvo bien sabrosa, música alternativa, la mezcla del rock, del pop, del rap. Y bueno, nada esperemos a que se repita otra vez, nos gustó mucho estar por aquí. Te motiva muchísimo más para poder cantar y para poder hacer lo que tú vienes a hacer. Una responsabilidad porque yo sé que el público cubano siempre es un público exquisito y que conoce muy bien la música y que sabe mucho, pero voy como el ciscampeador, conquistando ahí ciudad por ciudad. O sea, estoy muy contenta. Es así que Cienfuegos se convirtió en epicentro de cubanía en el inicio de la etapa estival. Alien Armas Enríquez, Noti Sur. ¡Gracias!